Chimón y se van, damos a estar Nuna amistad no es tan común y cordiente Ella es mi amiga secreta Movemos con cautela y precaución de la gente De la manera más discreta Ella sabe que yo tengo mi mujer Luta y claro que ella tiene su marido Pero yo con él no tengo nada que ver Los dos estamos juntos Pero no es devuelto Como es previno se aprovecha el momento Muro callado y comiendo todo el tiempo La costumbre es más fuerte que el sentimiento Juntos, pero no es devuelto Como es previno se aprovecha el momento Muro callado y comiendo todo el tiempo La costumbre es más fuerte que el sentimiento Yo estoy claro con el agua Que el sol no se tapa con un dedo Por eso que yo estoy como si nada Moviendo frío como el hielo Yo estoy claro con el agua Que el sol no se tapa con un dedo Por eso que yo estoy como si nada Moviendo frío como el hielo Ella es mi amiga secreta Mi amiga en el agua Conocida de vista y mi amante en la cama Ella se ubica cuando estoy con mi dama Y cuando está con su macho Ella menos me llama Y aumenta en mente por mi esquina Cero sospecha, su marido lo maquina Yo soy su papi que en la noche le camina Ella es mi mami la que siempre me cocina Vivimos de ocasiones, vivimos el momento Vivimos una intensidad Con límite de tiempo Porque no es fácil Porque no es fácil Porque no es fácil Porque no es fácil Yo estoy claro con el agua Que el sol no se tapa con un dedo Por eso que yo estoy como si nada Moviendo frío como el hielo Yo estoy claro con el agua Que el sol no se tapa con un dedo Por eso que yo estoy como si nada Moviendo frío como el hielo Nuestra amistad no es tan común y corriente, ella es mi amiga secreta Movemos con corte la imprecación de la gente, de la manera muy discreta Ella sabe que yo tengo mi mujer, yo te aclaro que ella tiene su marido Pero yo con él no tengo nada que ver Che Morisier Ella es mi amiga secreta Ya no es amigo con derecho, nada de eso Ahora se llama mi amiga secreta Solo ella y yo sabemos que es lo que es Mi amiga secreta Cuando la ocasión se aprieta, ahí está mi amiga secreta Che Morisier Damastam Avanz Studio Plus Respect